Hoy les ofrecemos un partido más que interesante, se ha hablado mucho de este encuentro durante toda la semana. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos al majestuoso Estadio Azteca para un emocionante partido de fútbol. Fernando Palomo al lado del matador Mario Quimpes, hoy veremos gran fútbol. México enfrentará a Portugal. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido. Ahí lo tienen ustedes, el once inicial con el que hoy sale el terreno de juego el equipo femenino de México. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Bueno que venimos con mucho tiempo, Marito, porque no puedes venir a este estadio y conocerlo el mismo día. No, no, imposible. Para caminarlo tenés que hacer un recorrido largo en el Azteca. Primero para llegar y segundo para recorrerlo, dos días mínimo. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos a la fila. Ensuciándose por el equipo, bien. Se mueven en campo, rival, tratando de hacer daño. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Por el cuerpo para protegerla. Continúa con el esférico. Se puede venir la diagonal. Llega y se queda con la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Pero la defensa corte, se avance. Que patee nomás. Ha quedado fácil ese balón. Ha recuperado muy bien Valente. Hay peligro en el pase. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Gol de México! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Y ahí va como el conejito. Mirá, llega y llega y llega y no para. Puedes entrar. Nunca ha salvado una clase de frentazo espectacular. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lleve el córner al centro del área. Se fue el peligro. No pudo ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Un disparo que se abre sin peligro alguno. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Vamos! A continuación el lateral. ¡Puede decirlo! Bien salvado el balón. Bien salvado el balón. ¡Esa es pelote buena! ¡Ya ya avanza con ella! ¡Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo! Desde nuestra posición, esto ha quedado clarísimo, ¿no? Estaba en fuera de juego. Ahí en la imagen que da la referencia de la posición adelantada, es claro el offside. Sigue adelante buena conducta. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. No sé si la tarjeta que ha sacado era lo que merecía la jugada, pero la refería definido que es tarjeta amarilla. Parecía para un poco más. Gracias. Ahí va el toque corto. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si sirve de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. ¡Esto puede terminar en gol! No consigue robar el balón y será lateral. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rima. Se ha tirado bien, sin complicaciones. El córner que llega al área. Se frustra el córner. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Todos quedan buenas intenciones y nada más. Exactamente. Vos lo dijiste, la pelota se fue, pero muy lejos del arco. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Cuidado con ese pase. ¡Qué buen pase metió! ¡Se viene! ¡Gol! Y bien merecido a Fernando, ya van dos arriba. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Esta muchacha que nos regala un verdadero golazo, elige el primer palo, sorprende a todos y esto es que termine en gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral. Y la bocha que vuelve. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Y con un poco de presión lo ataja bien. Hace bien para guardar esa pelota. Se les escapó la chimbomba. Y la chimbomba va a ser suya. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento que se viene, buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. ¡Y está gol! ¡Gol! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego. La perdieron. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Luna. Esta es clara, posición adelantada. Han adicionado tres minutos más al juego. Fácil recuperación del balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Bien salvado el balón. Se viene el tiro de esquina al área. Así es como se sale en un tiro de esquina. Formidable. Se fue el peligro, no pudo ser. Entre tiempo, muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. Ha sido una demostración de completo dominio, de extrema superioridad. No me imagino que puedan dar más peleas. Son muy débiles atrás y cometen muchos errores. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos a las pilas. Hay peligro en el pase. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Gol de México! ¡Puedes entrar! Lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. ¿Será que se viene el gol ahora? Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que... Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. No sé si la tarjeta que ha sacado era lo que merecía la jugada, pero la refería... Ahí va el toque en corto. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se olvidó de Consuelo, pero la disparé. No se detiene la marcha de este equipo amenazándole. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Cuidado con ese pase. ¡Qué buen pase metió! ¡Se viene el gol! Y bien merecida, Fernando. Ya van dos arriba. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento que se viene. Buena pelota, lo grita. ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¿Será que se viene el gol ahora? Bien salvado el balón. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Es duro que pelean por el balón. Bien, ahí quitando la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Que le pongan una alfombra roja al salir de la cancha. ¡Hatrick para esta jugadora! ¡Espectacular! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero... Siempre, pero. Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. Ha robado muy bien el balón abajo. Este pase tiene potencial. ¡Buena pelota! Metió las manos la guardameta, Marito. Al final tenía manos con lo mal que ha atajado. Y pensé que nos habíamos equivocado en un principio. Creíamos que le habían cortado los dedos. El córner, lo juegan en corto. ¡Gran centro! ¡Afuera! ¡Qué bueno pelotas metieron! ¡Especacular traslado! ¡Gol de México! ¡Gol de México! La repetición, sí, nos dice que tocó la pelota. Pero eso no evitó que entrara. Ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Y está todo listo para que se realice el cambio. Llueve el córner al centro del área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Buena posibilidad para una contra ahora. ¡Gol de México! ¡Gol de México! Interceptando el pase. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Qué buen bloqueo! Ensuciándose por el equipo, bien. Bien salvado el balón. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! ¡Este es una buena oportunidad! ¡Impresionante lo que ha salvado es que esta mujer anda volando! Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Y ahí está! ¡Se ve escapando! Si no reacciona pronto el técnico. Con esta defensa hoy se llevan una bolsa de gol. Una atajada tranquila para esta arquera. Nos llevaba mucho peligro el frentazo. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Y ahí está! ¡Chocó en el poste! ¡Ya entramos en el último cuartazo! ¡Así tiene una! ¡Quedó en la madera! ¡Atentos que continúe en juego la pelota! ¡Han dejado pasar una posibilidad! ¡Ahora la pelota saldrá desde el fondo! Y otra oportunidad de gol que tiene Fernando el equipo contrario. Y la portera es un monstruo. No deja pasar ni una. ¡Y ahí está! ¡Tiene la bocha otra vez! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Habrá saque de costado para México. Hay tiempo y espacio para el centro. ¡Le pega la pelota! ¡Es una tapada espectacular! ¡Ya se viene un cambio! ¡Siempre viene bien mover las piezas! ¡Siempre viene bien mover las piezas! ¡Acá no ha pasado nada! ¡Luna! ¡Veamos qué hace! ¡A ver si lo aprovecha! ¡Si no aparece! ¡Era gol! ¡Esto era gol! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Parece que la pelota quema! ¡La han regalado! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Y el disparo! Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera del juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Ah, esto ya es un baile. Es ridículo. Es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Ahí se viene esto y se la tiene de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Centro al área. Se ha terminado el partido de todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Dominó todo el partido. Y eso se refleja en el resultado. Hay peligro en el pase. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Gol de México! ¡Puedes entrar! ¡Lo que ha salvado! Una clase de enfrentazo espectacular. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. No se detiene la marcha de este equipo amenazándole. Se ha tirado bien, sin complicaciones. ¡Cuidado con ese pase! ¡Qué buen pase metió! ¡Se viene! ¡Gol! Y bien merecida Fernández. Ya van dos arriba. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento que se viene. Buena pelota, Lugrita. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¿Será que se viene el gol ahora? Bien salvado el balón. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buena pelota larga. La va a dominarse. Que le pongan una alfombra roja al salir de la cancha. ¡Aprick para esta jugadora! ¡Aprick para esta jugadora! ¡Afuera! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Aprick para esta jugadora! ¡Aprick para esta jugadora! ¡Aprick para esta jugadora! ¡Maravillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! ¡Cuando un zapatazo fuerte! ¡Pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos! ¡Yo creo que algo tenía que hacer! ¡Le pega la pelota! ¡Es una tapada espectacular! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Y el disparo! ¡Y el disparo! ¡Y el disparo! ¡Y el disparo! Gracias por ver el video.